Bueno chicos como andan estamos acá con un nuevo video para el canal porque hoy vamos a estar viendo que los objetos UGC han llegado demasiado lejos Así es, así que espero que este video les guste un montón, si así recuerden dejar su like y vamos a empezar a comentar todo esto Y bueno básicamente lo que estuvo pasando es que creadores UGC empezaron a copiar los horns de Roblox, así es Por ejemplo este de por acá copia a este limited de acá valorado en más o menos 400.000 Robux Obviamente no es totalmente igual porque obviamente tiene que tener sus diferencias pero es bastante parecido Y de hecho vi usuarios en Twitter que se ponían un pelo que si no me equivoco tiene las mismas partículas que este limited Y podías hacer como la versión barata del limited con este ítem de por acá También tenemos este de por acá llamado blue horns que es la copia de este otro de por acá como pueden ver Que es así como congelado por así decirlo, tiene las mismas partículas que este que vimos antes Pero bueno, la verdad que está bastante bien, todos salen lo mismo, todos salen 200 Robux Aunque si sos premium lo puedes comprar por 150 Y después tenemos estos de por acá que son por así decirlo morados que son una copia de estos de por acá Aunque estos tienen como un pequeño detalle verde que esto por ejemplo no lo tiene Así que ahí no se parece tanto, estos yo creo que son los que menos se parecen a su copia por así decirlo Así que la verdad que es increíble que estos ítems se suban a Roblox Yo les voy a dejar los links en la descripción pero en serio les recomiendo que no los compren Porque seguramente Roblox dentro de muy poco los va a terminar eliminando Ya les digo, si les sobran los Robux y quieren probárselos o quieren usarlos por un tiempo Pueden hacerlo pero si tienen pocos Robux en serio que no les recomiendo comprarlos Porque Roblox los va a estar eliminando como ya los dije Lo siguiente que pasó con los ítems UGC es que ahora literalmente están copiando ítems de Roblox Como pueden ver si no me equivoco esto es un ítem que se daba en el evento de Stranger Things Si no estoy mal y acá salió un creador UGC a copiarlo literalmente De hecho se nota que es hasta con una mala calidad como pueden ver las letras se ven muy pero que muy mal Y por alguna razón este ítem fue aprobado como pueden ver está en Roblox Obviamente no está a la venta pero fue aprobado eso es lo que más me impresiona Así que si ahora hasta los mismísimos creadores UGC copian ítems de el mismísimo Roblox O sea esto es increíble Así que nada espero que este video les haya gustado un montón Próximamente pienso hacer un video mostrando ítems UGC que se parecen mucho a ítems limited Así que dejen su like si quieren verlo eso próximamente en el canal Así que nada ahora si si les gustó recuerden suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún video Y nos vemos en la próxima, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!